¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo. Estrenamos semana y quiero compartir con vosotros un par de apuntes, un par de noticias, un par de cosines así, bastante interesantes a mi juicio y que creo que os pueden interesar. Pero antes de nada, lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Tengo que daros las gracias porque ayer domingo reventábamos las cuatro cifras en el canal, reventábamos esa barrera de los 9.999 suscriptores, entrábamos en los 10.000 y, pues, evidentemente, todo esto es gracias a vosotros. Me comentaba en Twitter mi colega Betico Barna que me decía Recuerda que cuando el vídeo del Gol del Lugo, el directo del Gol del Lugo, entrabas justo en los 2.000 suscriptores, de eso hace poco más de un año y durante ese poco más de un año han llegado 8.000 personas al canal. ¡Ojo! Para mí me parece una auténtica sacada de miembro. Hay gente que pensará, ¡Bah! Solo tienes 10.000 suscriptores, hay gente que tiene muchos más. Yo soy bastante humilde, sinceramente. No pensaba que fuera a llegar a 10.000 suscriptores nunca, o sea, no veía que fuera capaz de llegar a 10.000 suscriptores. Y, oye, pues, gracias a vosotros, a vuestros comentarios, a vuestros likes, cada vez que me dais un like, o sea, vosotros pensar que yo, cada vez que veo que un vídeo, pues, empieza con 100 likes, va llegando a 200, llega a 300, pasa a 400, yo digo, joder, vaya puta sacada, o sea, impresionante que un contenido que yo haya hecho lo haya visto. Por ejemplo, 1.000 personas, pero que 400 le hayan dado like. 400 personas consideran que el vídeo les ha gustado y eso, pues, a mí me flipa. Al igual que en comentarios apoyáis, dais ideas, si me tenéis que pegar el toque, pues me lo pegáis. Oye, prueba a hacer esto así, no lo hagas así, igual te queda mejor si lo haces así. Y yo, sinceramente, eso lo valoro, pues, muchísimo, ¿vale, chicos? Entonces, lo dicho, muchísimas gracias, ya somos más de 10.000. Sin vosotros sería todo inútil, porque por mucho contenido que yo suba, si vosotros no os encargáis de verlo, de compartirlo, de subirlo a vuestro Twitter, de poner una mención, de pegarlo en el Facebook, de hablar y decir, oye, loco, si te gusta el Sporting, vete al canal de Esti. Y ya no hablo solo del Sporting, porque aquí hay gente de muchísimos canales, en serio. Y con muchísimo respeto se habla a los partidos. ¿Sí que me caliento muchas veces? Vale, pero luego, oye, entre todos entramos en razón y la mayor parte de las veces no tuve, o sea, es que no tengo casi que bloquear a gente. Hay veces que te vienen cafres, ¿no? Pero casi no bloqueo a la peña. Hay muy buen rollo, muy buen ambiente futbolero y eso, pues, a mí, sinceramente, yo también gracias a vosotros que, oye, aunque discutáis a veces con gente que viene de fuera o tal, siempre suele haber un término medio o un término donde os llegáis a entender. Dicho esto, chicos, lo que quiero comentaros son dos cosines, dos noticias. La primera, Ultravoys está haciendo una campaña muy bonita, una campaña que yo lo vi por Twitter y consideré que, ya que tengo, pues, digamos, este poder, o como lo queráis llamar, de emisión mediante otra red que no sea ni Twitter, ni Facebook, ni tal, pues, considero que hay una cosa muy interesante. Y es que este domingo, recordad que jugamos contra Leganes por la mañana, pues, van a hacer una recogida de material escolar para que la gente ayude con lo que pueda. Unos lápices, unos libretes, carpetes, todo lo que sea material escolar, libros, eso sí, que tienen buen estado, pues, los van a estar recogiendo, estaréis viendo por aquí por pantalla el cartelín oficial, pues, lo dicho, el 11 de septiembre, el domingo 11 de septiembre, pues, en los aledaños del Molinón, en la Puerta 15, más exactamente, trae ahí desde las 10 de la mañana, van a estar, pues, eso, lo que os llevéis, pues, os lo van a agradecer y va a ser para gente que lo necesite de aquí, para gente de Gijón, que, pues, o para familias, o para colegios, o para quien sea, pero hay todo para ayudar. Entonces, muchas veces sí que es verdad que se critican los grupos ultras de hoy, esos no sé qué, esos no sé cuánto, pero si os fijáis, en este caso están haciendo una cosa muy bonita, una cosa muy buena y yo creo que, pues, por ayudar, por llevar algo, si te sobra por casa o si, pues, tienes la opción de comprarlo barato o lo que sea y ayudar, pues, no os cuesta nada. Y la segunda cosa que os quiero comentar, que eso ya sí que lleva una cosa personal, una cosa mía, una cosa que, bueno, pues, que... Gracias a vosotros, en parte, también, pues, tengo la opción de hacer es que la voz de Asturias vuelve, chicos. La voz de Asturias, ya sabéis que en su día quebró, se dejó de publicar y ahora está volviendo, está volviendo a intentar salir a flote. Lo cogieron unas personas que están haciendo unos esfuerzos muy importantes por reflotar la sección, por reflotar la prensa, la voz de Asturias. Y, bueno, pues, dentro de la prensa, dentro de ese periódico, hay una sección, como sabéis, del Sporting. Pues la sección del Sporting va a estar, digamos, publicada en Sporting1905. Dejaré abajo en la descripción todos los links, tanto a su Twitter, como a su Facebook, como a la página, todo, para que les tengáis en ojo. Si tienes Facebook, para que sigas su cuenta. Si tienes Twitter, para que lo sigas. ¿Cómo va a ser la historia? Pues mis vídeos, mis vídeos van a aparecer en esa sección. Sporting1905 pillará los vídeos que sean relacionados con el Sporting o interesantes del Sporting de mi canal y los publicará ahí. Y esto, a su vez, se publicará dentro de la Voz de Asturias. Digamos que es como un organigrama, ¿no? La Voz de Asturias, entras en Sporting, pues Sporting es Sporting1905, lo dicho. Tendréis la página Sporting1905.es, el Twitter y el Facebook. Aquí abajo, todo, toda la actualidad del Sporting aparecerá ahí. Y mis vídeos, si, por ejemplo, hay algún vídeo interesante del Sporting, aparecerán ahí también, chicos. Digamos que voy como a colaborar con ellos. Evidentemente, yo no voy a ganar nada. Simplemente dejo mis vídeos ahí para que ellos puedan, digamos, darles un poquitín más de difusión, que a mí me ayuda. Y, bueno, pues intentamos que la Voz de Asturias tenga un poquitín de contenido diferente a la habitual. No solamente, digamos, artículos, sino también, pues, ahí a Tuti o Lopi. No os preocupéis, porque no voy a tener que, digamos, cambiar el contenido, ni mucho menos. No simplemente será si ellos consideren que un vídeo puede dar tiempo ahí, pues se pondrá ahí, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, seguirlos en todas sus redes sociales y estar ahí conectadinos a ellos, que va a ser una auténtica sacada, pues, que, bueno, para expandir un poco más el universo Sportingista. Y nada más, chicos, solamente os quería comentar estas dos noticias para empezar la semana. Tendremos la simulación, tendremos cosines por aquí de ahora en adelante. Recordad que subí ayer, domingo, las medias de los jugadores del Sporting de Gijón en FIFA 17. No salen hasta el día 29, no sale el juego. Esto es una filtración que me pasó un muy buen amigo, lo explico en el vídeo. Así que ya sabéis, podéis ir ahí y ver, pues, cómo va a ser el Pichu, cómo va a ser Sergio, cómo va a ser Endy, a ver Carlos Castro, cuántos puntos sube, hombre. Hay que echar ahí un ojín al tema. Y nada, lo dicho, también intentad si podéis colaborar con la iniciativa de Ultra Boys, porque me parece muy buena idea y, oye, ojalá, pues, sigan así con este Sides y puedan, pues, ayudar dentro de lo posible a gente que lo necesite. Yo, de ahí, pues, en adelante estoy hecha, pues, ahí no puedo decir nada, porque hay una cosa cojonuda. Y nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias. Suscríbete al canal si consideres que te puede gustar el contenido. Revienta el like si te mola el vídeo y aquí abajo un comentario, ya sabes, opina. Y nos vamos viendo, chavales. Un abrazo a todos y ahora ya a pensar ya en los, no sé, los 23.000. Que me gusta el 23, ya sabes cómo va la movida. Venga, guajes, un abrazo, chavales. Chao.